Por fin encontramos a Carlos Hermosillo, ícono de Cruz Azul y comentarista estelar de la cadena Telemundo. Una envidia para los hispanos, para los mexicanos poder tener a Carlos todas las semanas hablando del fútbol mexicano. Mi querido amigo, qué gusto saludarte. Aquí andamos, tristeando igual que tú. Fíjate que yo me voy a hacer un lado, voy a omitir todo lo que siento y todo lo que pienso porque es muy interesante escucharte. La afición de Cruz Azul está más que molesta, está triste, está frustrada. Porque todavía hace 22 años tú te fuiste a otro equipo y fuiste campeón. En ese momento América y Cruz Azul tienen 8 títulos. Y hoy el América tiene 13 y Cruz Azul se quedó estancado en los 8. Y has sido tú de los más críticos con Billy Álvarez, con Alfredo. Ellos dicen que en algún momento te invitaron y que no quisiste. A ver, ¿cuál es la neta? Esa es la gran mentira. A mí, y lo voy a decir, el señor Billy Álvarez se pone una cara de ángel, pero es el diablo. Porque es un mentiroso. La primera, mentira está grandísima. Cuando nosotros somos campeones con Cruz Azul contra León, a mí me van a buscar chivas a la hacienda de mi compadre, que en paz descanse, de Jimmy Goldsmith, a Colima. Y me vuelan a Guadalajara. Me siento con el señor Martínez, que en paz descanse, y me ofrecen un contrato de dos veces o tres veces más que lo que yo ganaba. ¿Con Martínez Garza? Sí. Que yo ganaba muy bien en Cruz Azul. Yo regresé de ahí y dije, tengo que ir a hablar con Billy. Ahí le dije, Billy, oye, o sea, me ofrecen un contrato así. Quisiera que me dejes salir. Me dijo, no hombre, tú no puedes ir de Cruz Azul, tú te vas a quedar aquí, tú eres parte de la familia. Vamos a ver cómo nos adaptamos. Bueno, el chiste es que me quedé. A los seis meses me puso transferible. Y el primero que me dijo, está transferible, es Carlos Hurtado. Y yo le dije, hasta me reí con Carlos Hurtado. Le dije, ¿cómo sabes que estoy transferible? A la semana, el señor Billy Alvarez me cita y me dijo en su oficina que estaba transferible. Le dije, oye, las palabras que me estás diciendo tú, me las dijo en la semana de Carlos Hurtado. Le dije, pues yo no sé cómo se enteró. Le dije, pero a más, no tienes palabra. Porque tú no me dejaste ir a Chivas cuando iba a ganar tres veces más. Esa es la primera. La segunda mentira, las dos veces que yo fui a hablar con Billy Alvarez, antes de llegar a la CONADE, yo le dije, oye, Billy, me están ofreciendo a irme a la subdirección general del deporte. Pero yo, mi vida es el fútbol. Yo como diciendo, invítame, ¿no? Y me dijo, no, vete, porque eso te va a servir para darnos cuenta si sabes administrar o no. Cuando me iba a lanzar también para director de deporte, sucedió exactamente lo mismo. Me dijo, no, vete adelante. Lo digo como palabra de hombre, jamás me ha invitado. Él dice que preferí la política. ¿A quién se le ocurriría pensar que yo hubiera preferido la política por el fútbol? Él dice, jura y perjura que ya no tiene tratos con Carlos Hurtado. Sí, ese es un cuento de nunca acabar. Pero tienen toda la relación. Siguen haciendo negocios, siguen haciendo sus cosas. Que cada quien tiene su derecho de hacerlo. Yo no tengo, yo no estoy en contra de que existan los promotores, nada. Pero el promotor debe de pensar, y el directivo debe pensar, en el estructural viene un equipo. Cuando habíamos sido líderes de goleo y nos eliminan, Hurtado dice, ya compuse el equipo. Fue cuando trajo, ¿te acuerdas? A Ordeales, Romano, Pacheco. Dije, oye, brother, si lo que necesitamos somos defensas. O sea, tú no ves por el equipo, tú ves por tu bolsillo. ¿Dónde estaba Koeman también por ahí, no? Sí, ahí fue cuando yo me peleé con él. ¿Y lo has vuelto a ver? La verdad es que lo vi, él se echó a correr y pensaron que yo no iba a hacer algo, pero la verdad es que es un tipo que no. ¿Pero él ha declarado en contra de tu y yo o qué? No, no. ¿A Paco Gabriel, a Domaitis, a Galindo, él sí los trae para construir parte del título del 97? Paco Gabriel no había llegado todavía. No sé si él trajo a Juan Reynoso, el central que vino a solidificar mucho la defensa central, que jugaba de pareja a veces con Sixtus o con Beto Valdés. ¿Qué es lo que sientes de ver así a Cruz Azul? Me da coraje como a todos, me da rabia. No hay que olvidarnos que antes de que fuéramos campeones teníamos 17 años de ser campeones. O sea, le estás sumando 22 más 17 en un campeonato. Sí, es uno de 40 en la administración de Billy. Contratan por contratar. Yo no sé cuál sea el motivo. Así como contratan parece que es negocio, porque llegan jugadores, se van, llegan directivos, se van, directores deportivos, se van. Si tú quieres lograr un campeonato como cuando nosotros fuimos campeones, los ajustes fueron menores. Desde el 94 que pierden con el Caxa, se mantiene, se mantiene, apuntalan, apuntalan. Y hasta que quedamos campeones. Y aquí le mueven y le mueven y le mueven. Y no va a pasar nada. Traigan el técnico que traigan, no va a funcionar. Si existen tres tipos, yo les puse los tres Reyes Magos, que creen que saben de fútbol, que había, en mi época, se bajaba uno de ellos y te decía, no, al balón no se le pega así. Y tú lo veías patear y decían, ¿de qué me hablas? Garcés. Sí, y el otro era Alfredo. No tienen la visión para detectar, porque además no son de ellos los que detectan a los jugadores, ni a lo mejor uno puede tener buena vista y se puede equivocar. El detectar al jugador, hay que ir a ver al jugador. Como le hace a Mary y como le hacen muchos, que caen jugadores y les funciona. Me parece que el jugador llega de Cruz Azul y se espanta. Si llega Castro, va a ser el extranjero número 100. De a dos millones de dólares, bajito, bajita va la mano. Estás hablando de 200 millones de dólares con los extranjeros. En 22 años se han ido por ahí 500 millones de dólares tranquilamente. Alguien como Cauterucho que la rompe en San Lorenzo, que en su momento brilló en la Copa Libertadores, llega aquí y seguramente hay un entorno. No era centro delantero. Está bien, pero nunca dio el doble de pecho en nada. Pero no era centro delantero. Yo soy el mayor crítico Cauterucho, pero él viene de atrás y el que juega atrás es mucho más fácil porque si tienes un buen delantero, es el que te abre el camino y tú llegas nada más a empujarla. Es increíble lo que sucede en Cruz Azul. Una de las últimas contrataciones que mejor ha llegado ha sido Pablo Aguilar. Da la impresión de que no es tan fácil lo que tú estás diciendo. Habilidades, pero también personalidad. A la hora de seleccionarlo, son las dos cosas. Por ejemplo, logró la final, Marcarián, con jugadores, de pronto, lo voy a decir con todo respeto, jugadores con ese tema más de mentalidad que de habilidades, como Joaquín Beltrán. Joaquín era el emblema de la defensa y por poco ganan, por poco regresan Teacuaz en Santos. Sí, sí, sí. Y prácticamente se peleó con Hortado porque no dejó de hacer nada Hortado. Tito Villa, goleador, y lo dejan eso. Pero ni siquiera le dieron gran oportunidad. O sea, tú me dijeras, oye, lo dejaron que tuviera continuidad, ¿no? Yo le digo cepillín, capelín, o no, ¿cómo se llama este que acaban de hablar? Cepelín. Cepelín. No funcionó en los equipos que estaba. Ha pasado de institución a institución. ¿Por qué tendría que funcionar en Cossu? ¿Cuál es la característica que ven? Es el que costó dos pesos y lo voy a poner a doce. No entiendo. ¿Y la salida de Peláez? Yo primero la prueba de Peláez. Yo sabía que ibas a hacer eso en cualquier momento. Tarde o temprano. Claro, porque no le puedes imponer algo a alguien. Pero también que te salgan que el director deportivo no decide. Es muy penoso para Ordeales, que hoy está. Sí. Porque entonces, ¿cómo quedas? El grupo disidente te ha buscado. Mandaste un video en su asamblea. Me invitaron que si en algún momento ellos llegaban, querían que yo participara con ellos. Yo les dije que siempre he tenido la ilusión de estar en Cruz Azul. Sí, no voy a mentir. Sí, claro que sí, me encantaría. Más en un Cruz Azul que hoy. Todo lo que hagan se va a notar. Pero primero tendrían que resolver el problema. Y yo creo que el problema es muy complicado. Hasta que la vida de Billy continúe, da la impresión de que no hay poder humano, porque él además no permite. No hay dinamismo, no hay mercadotecnia. Nada se mueve, todo permanece. A ver, explícame. Yo quisiera que la gente me explicara. Si yo estoy en una situación de estas, y me golpean, y me golpean, y ya vete, y hacen una encuesta, y el 75% de la afición de Cruz Azul dice que tiene que estar fuera, ¿qué te sostiene? ¿Le están en medios? ¿El poder que te da los medios? ¿O el negocio? No tienen otra cosa. ¿Y si alguien encuentra algo, que me lo explique? Porque yo no lo entiendo. Yo realmente, desgastarme yo, desgastar a mi familia, es horrible. ¿Y si están peleados los tres, o no están peleados? ¿Qué impresión? Están peleados, pero no están peleados. No están peleados. Es como si trabajo con Hurtado, pero no trabajo con Hurtado. Luego dijo Garcés que lo demanda, pero para protegerlo. Pero tengo una estrategia. Si Hurtado lo maneja Hurtado, ¿no sabes? No sé. Ahí sí lo voy a mentir. Y llega Robert, que es un... Me parece que quedó en el ojo del huracán. Parece que es un buen entrenador. Da la impresión de que hoy ya está desgastada en poco tiempo la relación con el jugador. Eso se dice, ¿no? No quiero yo especular. Pero lo que sí veo es que cada vez que toma el micrófono, parece que se le murió a un tío. O sea, no sonríe, está tenso, está... Yo creo que no la está pasando bien. Y yo creo que... Voy a hablar de lo que yo sé. De los técnicos yo conozco que han llegado a Cruz Azul. Llegamos y ya tenemos a los subados contratados. ¿Cómo le puedes exigir a un técnico? Por ahí existía un directivo que no va a dar su nombre que les pasaba las alineaciones a los técnicos. Y un técnico muy capaz que le dijo, ¿por qué me mandas la alineación? Dirige tú y no vas a ser el técnico. Estás muendo tu prestigio. Si de ti dependiera en este momento, con todo respeto para Cibul y que esté en turno, ¿quién es tu técnico ideal para Cruz Azul? El Cholo me encantaba. Hace muchos años, cuando estaba en Argentina, el Cholo Sineone, incluso necesito un técnico que conozca muy bien la institución y se haga un proyecto a corto, a mediano, a largo plazo, donde se le dé continuidad y un trabajo muy fuerte en fuerzas básicas. ¿Que las destruyeron también? Completamente. Cuando yo me fui a probar, yo me probé en la América. Existía en la América que había la maleta del primer equipo donde tenía estos pants y todo. Y la ponían como en una vitrina. Los que íbamos a probarnos, íbamos con otro uniforme. Entonces, es un tema aspiracional de querer llegar, querer ganarte esa maleta. Para que se encariñen con la institución, para que quieran la institución, para que sepan lo que vale estar en Cruz Azul. Le duele también a tu hijo, le duele a tu familia, ¿no? Sí, sí. Carlos duele más. Carlos está llorado. Luego se enoja conmigo porque yo ya río. Y tú seguramente le vas a la América, me empieza a decir. ¿Te ilusionaste en la última final contra la América? Yo salgo del estadio, yo trabajaba para una televisora y nosotros transmitimos afuera del estadio. Salgo del estadio y pongo en mi Twitter, así te quiero Cruz Azul, campeón. Yo dije, no le pueden dar vuelta. Uy, ya soltaste el dato. Entonces, al lado fuiste tú. Sí. Pero esa, bueno, esa obviamente tenía la ilusión. Pero esta última contra la América, ¿no? Caiseña fue bueno, pues. Me parece que es un buen técnico, pero yo insisto que el tema no es el técnico. Es estructurar bien un equipo, hacer una buena planeación. ¿Ves los partidos todavía cuando puedes? ¿O ya prefieres ir a misa? ¿O si estás haciendo ejercicio? Porque hay gente que dice, pase lo que pase, voy a ver el partido. A veces cuando puedo sí los veo, pero cuando no, lo monitoreo nada más por el celular. Vendrá una regeneración, una renovación y yo creo que debes de estar ahí. Deberíamos. ¿Tienes edad y tienes fuerza? No, yo tengo muchas ganas. Deberíamos, deberíamos. Dice mi compadre. Me vas a invitar. Acuérdate que siempre hemos querido trabajar juntos. Sí, sí, a ver. Anda, ya estamos ahí tú y yo. ¿A quién más llevamos? A ver. No, no, pues habría que buscar los perfiles. No tengo tan buena memoria. Yo tengo apuntado todo lo que haría a la institución que llegaría ahí. Y si fuera a Cresol sería maravilloso. Tengo toda la estructura que haría, cómo manejaría fuerzas básicas, buscaría a una gente. Voy a trabajar específicamente con fuerzas básicas y buscar una cosa también en los entrenadores de aspirar, ¿me entiendes? Yo puedo aspirar, o sea, si hoy dirijo los 15B, pasar al 15A o al 16, así, sub-17, sub-20. El tema es saber con lo que representa jugar en una institución importante como es Cresol. ¿Harías un nuevo estadio? ¿Lo del nuevo estadio es puro cuento de ellos? ¿O que entiendan el celular? Ahorita no creo que sea el momento. ¿Te gustó la mudanza del estadio Azteca? A mí me gustaba mucho el estadio Azul. Cada vez que anotaste gol con la selección, la selección no perdió. Yo te pregunto por el tema cruzazulea. Ya nos traen de puros madrazos con que ya... Tres minutos y... Y gol. Y gol. Y ya ha pasado el último torneo y ya estás así de... ¿Por qué no le decimos a la FIFA que corten los partidos de la nota 40, no? O como dice en el video bar, stop. Pero ¿por qué la cruzazuleada? Yo creo que es un tema de todo lo que ha venido, la presión que ejerce jugar. Primero, jugar en una institución como Cresol te genera presión. Segundo, la presión que ya traes de que si ganas o no ganas es todavía mayor. Y la tercera, y lo voy a decir con todo respeto a este corona, poco a poco me fuera de... me iba deshaciendo de todos los que perdieron esa final. Esto queda para toda la vida. Es un trauma. Es como lo... Y yo te puedo hablar. Yo me quedé con cosas en mi vida que digo... Puta. Que es muy difícil olvidar. Como el cabezazo que me gana Samuel en la Libertadores con el América y que nos eliminan. O sea, esas cosas nunca las voy a olvidar. Son momentos que dices... Pues me pasó. Son momentos que dices...